... ...momentos para el recuerdo, música y buen humor. Entre amigos, de 10 a 1, con Rosa Lucas. Bueno, pues buenos días a todos. Estamos en viernes, aún viernes 3 de junio de 2022. Hoy nos hemos desplazado de nuevo, salimos de los estudios de Teleels, Radio Marca, pues para unirnos a este evento que tiene aquí montado Materiales Cano, en un lugar maravilloso y además monta un evento que merece muy mucho la pena pasar por aquí. Estamos en la segunda feria de materiales de construcción organizada por Materiales Cano. Durante todo el programa de hoy vamos a estar hablando además con protagonistas, con la gente que se está pasando por aquí, porque esta feria no solo es para el profesional, sino también para el particular. Eres un manita, si estás haciendo alguna reforma, pues también puedes pasarte por esta segunda feria de materiales de construcción de materiales Cano. Estaremos hasta la una de la tarde, que es precisamente hasta el momento de va a estar esta feria abierta. Lo han montado súper bien. Yo aconsejo que paséis un ratito por aquí, porque además estamos en la partida de la olla, en la carretera que va hacia la olla, en la entrada. Verás, todo esto organizado. Y esto no habría sido posible sin la organización que llevan a cabo siempre mis compañeros. Tenemos como siempre a Paco Correales, el que va a hacer que llegue pues todo lo que pase por aquí también, a través de TeleElche, de la televisión local de Elche. También tenemos pues a Chema, que está en el control de televisión, también para que llegue todo perfecto. Y mis compañeros, pues como todos los que han hecho posible que estemos hoy aquí, como es Antonio Torres, Víctor, Antonio Alcázar, Vicente, Antonio Hijo, también lo tenemos por aquí. Bueno, mi compañera Toñi también está por aquí, Toñi Alonso, Paco Gómez, está todo el mundo hoy por aquí. Como no podía faltar de otra manera, mi compilla de salidas, que es José Antonio González. Buenos días, José. Muy buenos días, Rosa. Oye, muchas gracias a Materiales Cano por este espacio que nos han preparado aquí. La feria está muy chula, poco a poco va acercándose cada vez más gente y la verdad es que está muy interesante. Ya lo creo y además empezar casi casi el fin de semana con este buen rollo que se respira hoy aquí en Materiales Cano merece mucho la pena. Pues sí, Rosa, nos están tratando genial. Como digo, la feria está muy interesante. Animamos a todos los oyentes, los espectadores también de TeleElche, que se pasen por aquí y que se vaya notando ya que es viernes, ¿no, Rosa? Además, de momento no hace mucho calor. De momento. No nos pega mucho el sol, como la semana pasada, por ejemplo. Sí, es verdad. Bueno. Y la que veo que se ha escapado ha sido Teresa, ¿eh, Rosa? Sí, vamos a ver si va alguien a recogerla y la coge de la orejita y me la trae para acá. Ahí, ahí, ahí. El viernes pasado tenía una excusa. A ver qué excusa nos pone. Vamos a ver qué se inventa. Nos pone este viernes. Pero sí, Teresa Fernández también estará con nosotros porque va a ser la encargada de llevar el micro inalámbrico e ir paseando por toda esta feria y también cogiendo a protagonistas que irán pasando también por el set de TeleElche Radio Marca a lo largo de esta jornada de viernes, en esta importante jornada también de materiales que anó con su segunda feria de materiales de construcción. ¡Gracias! De acuerdo, si no tengo opción, escucharé los mismos ritmos una y otra vez hasta que salten por los aires mis oídos. Y si mañana no puedo ponerme en pie, al menos dime qué conseguiré. Es decir a Hilton que volvemos a casa y que no hemos conseguido. Lo que no podría soportar es lo mejor, mientras las luces te iluminan al compás. El último tambor se me hace igual, se me hace igual mientras tanto gritas. Dejaremos de lado los posibles asuntos delicados, que seré imposible definir. El último tambor se me hace igual, se me hace igual, se me hace igual, se me hace igual, se me hace igual. Reconozco que nunca pensé en acabar por aquí, no cuentes a nadie lo que hemos oído. El que esté libre de culpa, que espere para disfrutarte. Que yo me pido perdón ni un favor y me arrepiento, me olvido. Dejaremos de lado los posibles asuntos delicados, que vivirán y dejen bien claro. Que será imposible decirlo otra vez. Dejaremos de lado los posibles asuntos delicados, que vivirán y dejen bien claro. Dejaremos de lado los posibles asuntos delicados, que seré imposible definir. Dejaremos de lado los posibles asuntos delicados, que vivirán y dejen bien claro. Dejaremos de lado los posibles asuntos delicados, que vivirán y dejen bien claro. Dejaremos de lado los posibles asuntos delicados, que vivirán y dejen bien claro. Dejaremos de lado los posibles asuntos delicados, que vivirán y dejen bien claro. Dejaremos de lado los posibles asuntos delicados, que vivirán y dejen bien claro. Dejaremos de lado los posibles asuntos delicados, que vivirán y dejen bien claro. El salto de tu vida en paracaídas no empieza así. ¡Allá voy! Todo empieza antes con un... ¿Y si salimos? Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en SEAT.es. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automotion. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar. Alquiler de furgonetas y camiones. También camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar. Con la confianza de Llorenza Automotion. En Elche, Avenida de Alicante 205. Teléfono 965-102-772. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hola amigos, el calor del verano se combate mucho mejor con Tiendas Anticrisis El Castor. Y sus espectaculares ofertas en aire acondicionado. Ahora, llévate un ventilador por 15 euros y dos por 25. Lo tenemos todo para la playa. Sillas, tumbonas, sombrillas, neveras, Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en TiendasAnticrisis.es. ¿Vas a estudiar bachillerato el próximo curso? En Salesiano Selche te ofrecemos enseñanza de calidad en un ambiente familiar y cercano. Nos avalan la experiencia y los excelentes resultados de nuestro alumnado en las pruebas de acceso a la universidad. Plazo de presentación de solicitudes del 26 de mayo al 3 de junio. Recuerda, cursa tus estudios de bachillerato en Salesiano Selche, porque educar es cosa del corazón. Utelche y Ayuntamiento de Elche ponen en marcha el servicio de recogida de podas puerta a puerta. Sí, recogemos tu poda hasta mil litros de capacidad en tu casa de forma gratuita. Envía un WhatsApp al 680-363-774. Indica dónde hay que pasar a recoger la poda embolsada o atada con cuerdas. Servicio de recogida de podas puerta a puerta, WhatsApp 680-363-774. Es un servicio de UTH y Ayuntamiento de Elche. Si te gusta comer bien, muy bien, Restaurante Rincón de Galicia. Todos los días un fantástico menú, o si lo prefieres, a la carta, pulpo, zamburiñas, empanada gallega. ¿Quieres probar un arroz con bogavante para chuparte los dedos? ¿O un chuletón de ludo? Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos. Y de jueves a sábado, las cenas que mejor sientan. En Elche Restaurante Rincón de Galicia, en calle Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al 966-670-430. Materialescano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materialescano. Aislamiento térmico-acústico, Materialescano. Para impermeabilizar, Materialescano. Materialescano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965-45-79-77 y en materialescano.com. Justo ahí es donde nos encontramos, Materialescano en la carretera La Hoya. Ya si pasan por ahí nos van a encontrar a mano izquierda. Y ya tengo con nosotros, bueno, pues evidentemente uno de los grandes protagonistas de esta mañana, de esta jornada aquí en Materialescano. Y estoy hablando de Miguel Ángel Butrón. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. Bueno, pues el que ha organizado todo esto es la segunda feria que organizáis de Materiales de Construcción. Cuéntame un poquito cómo fue la primera en 2019. Bueno, al final la primera, la verdad es que era, bueno, la novedad. No sabíamos tampoco cómo iba a responder la gente. Hablamos con varios proveedores, solo vinieron cinco, no recuerdo mal, cuatro o cinco expositores. La verdad es que por ver un poco cómo iba a salir, cómo iba a responder la clientela, la gente. Y bueno, la verdad es que sorprendidos. Aprovechar en estos momentos para agradecer todo lo que existió a la primera, tanto proveedores como clientes, porque salió de manera excepcional y nada. Y por eso el motivo de crear esta segunda. Desde luego no funcionó mal porque tenemos la segunda y aquí hay un buen ambiente desde primera hora de la mañana. También te tengo que decírtelo. ¿Qué vamos a encontrar esta mañana en esta jornada? Bueno, al final vamos a encontrar, como yo digo muchas veces, de todo. Vamos a encontrar desde sistemas de impronización, desde sistemas de aislamiento, nuevos polímeros sellado y pegado, nuevos morteros flexibles. Bueno, un poco, como he comentado en otras ocasiones, que al final la construcción tiene muchas referencias, muchísimas. Hay innovación, hay estudios por parte de los proveedores. Y un poco resumiendo, aunque sea un poco genérico, un poco vamos a encontrar de todo. Además está abierta al público, porque no es una feria que esté solo indicada para el profesional, que también, sino que puede pasarse cualquier, incluso manitas que esté pensando o esté metido en una reforma, también puede pasar por aquí. Correcto. Todo el que esté pensando en reformar, arreglarse algo en casa, todo el que necesite ayuda, información, porque muchísimas veces estamos en casa, queremos hacer algo y lo que necesitamos también es que nos orienten y que nos ayuden y que nos asesoren. Y nosotros aquí en la empresa estamos para eso. Miguel Ángel, eres la segunda generación, ¿no? Sí. ¿Cómo se lleva el legado? Bien, muy bien. La verdad es que, bueno, eso de que tu padre sea tu jefe, a veces puede... Hay días que no son tan buenos, pero bueno, la verdad es que me lo pone muy fácil y estoy encantado de poder trabajar codo a codo con mi padre. Desde luego hoy es un buen día. Sí. Sobre todo hoy. Es una jornada. Sobre todo al final verlo hoy contento y feliz, sobre todo vale la pena. ¿Tú crees que querrá pasar por aquí y contarnos un poco los inicios? Seguro, yo creo que lo está deseando. Pues entonces vamos a dejarte que sigas, supongo que en contacto con todos los expositores que tienes hoy aquí, que además son muchos y que también irán pasando por los micrófonos para que nos cuenten un poquito más sobre todos los materiales de construcción, que muchos de nosotros, bueno, muchos, la mayoría, estamos muy verdes en este tema, pero hoy vamos a conocer mucho más. Gracias por invitarnos aquí a tu casa. Es un placer pasar este día aquí en Materiales Cano. Gracias. Gracias. Seguimos adelante. En nada vamos a tener al fundador, porque sí, porque nos apetece mucho saber cómo comenzó esto, porque no es por nada, pero lleva en total Materiales Cano 40 años. Ahí están los dos de charreta, ves, el jefe y padre regañando al hijo en unos minutos. Pasará por aquí porque de verdad yo quiero saber cómo empezó todo esto de Materiales Cano. Gracias. 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 Materiales Cano. Materiales de construcción, pues lo van a pasar súper bien. Hay una jornada fantástica hasta la una de la tarde, ¿eh? Bueno, pues hemos hablado con Miguel Ángel Butrón, hijo. Vamos a hablar con el fundador de Materiales Cano. Él es Miguel Ángel Butrón. No, Miguel Butrón. Buenos días, Miguel. Buenos días. Y felicidades. Hoy celebra su cumpleaños. Gracias. A mí me han dicho una edad, pero no sé yo si eso es cierto. Sí, yo te la digo. 74 real. Pero madre mía. Estoy como si tuviera 73. Ya le echaba yo por ahí también. Qué va. Madre mía, 74 años. Hoy es su cumpleaños. Le deseamos... Bueno, pues es una manera también de celebrar, ¿no? Este cumpleaños con este evento que tienen hoy montado aquí en Materiales Cano. Gracias. Muchas gracias. Pero como fundador yo quiero que me cuente un poquito cómo fueron los inicios antes de llegar a Materiales Cano tal y como lo conocemos ahora. Bueno, lo mío fue algo raro. Lo mío fue que en el año 81, pues hubo una sequía unos meses antes y nos fuimos a trabajar para Alicante. Nos montamos en un andamio a 18 pisos de altura y se me cayó una baleta al suelo. Y digo, yo bajé y la recogí y digo, si no me he muerto hasta el viernes en un andamio ya no me mato. Y viene por las noches y le dije a mi mujer, voy a montar un almacén de materiales. Tal suena, ni más ni menos. Entonces, pues yo poco a poco, con lo que sabía, como conocía el material, pues intenté darle vuelo a esto y, en fin, ahí estamos haciendo esto. Mi mujer, mi familia me ha ayudado a tope y le hemos echado mucho interés, tanto uno como nosotros. Y entonces, pues bueno, pues hasta aquí estamos ahí. Lo que sí que tengo que agradecerle a la clientela que nos atiende con tanto cariño, que siga viniendo. Bueno, la respuesta que está viendo durante las primeras horas de esta jornada es fantástica, porque aquí no para de venir gente. Eso espero, que todos los que pasen por la carretera que entren, porque esto para mí es un gran día. A ver, Miguel, cuéntame, porque creo que fue en 1982 y aquí al ladito. Esto fue al lado del Colegio de la Olla, en Calle Canal número 20. Mi mujer tenía un solar y yo construí un ayuno acercado como pude. Mis cuñados me dejaron un solar enfrente y de ahí pues comenzamos. Y ahí empezó lo que ahora conocemos como material escano. ¿Por qué material escano? Le pregunto por lo de... pensaba que era apellido, pero son Butrón. No, no, no y sí. Yo soy Miguel Butrón Cano. Vale, ahí está. Y en su momento yo me fui a casa de mis padres y le pregunté... Qué corten, qué corten, qué corten, qué corten. Qué corten, vale. Hala, pues nada, hasta aquí hemos llegado. No, no, no. Un poquito, un poquito. Puedo continuar, pero es que... Que se ha emocionado. Es que claro, son muchos recuerdos. Comenzar el principio de todo esto no fue nada fácil. Y a Miguel Butrón le vienen esos recuerdos de cómo comenzó. No sé si he hecho bien en preguntarle lo de cómo llegó a ser material escano. No, no, has hecho muy bien, no hay ningún problema. Te comentaba lo de mi padre. Y el nombre ese, yo soy Miguel Butrón Cano, como he dicho. Y el nombre era más familiar y más comercial Cano que el Butrón. Está claro. Y desde entonces para acá, pues ahí estamos. Material escano. Material escano. Comienza todo aquí al ladito en 1982, creo. 81, 81. Esos son ya más de 40 años. Pues casualmente hay algo muy grande. Comenzó tal día como hoy a vender los primeros sacos de cemento. ¿Así empezó? Así empezó. Y los amigos entonces tenían más dinero que nunca. Comenzaron a venir y a venir y a venir a traer material y a llevarse y tal, y tal, y tal. Bueno, de momento, pues ahí estamos. Muy orgullosas de estar aquí. La familia a tope, hasta incluso los niños me venían del colegio y me ayudaron. Fíjate. Por eso ahora, la segunda generación, hijo, su hijo Miguel Ángel, a quien acabamos de entrevistar. Bueno, sus hijos son los que ahora están, de alguna forma, llevando a cabo que continúe el legado que usted levantó en su momento, hace ya 40 años. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve el tema? Pues yo lo veo, yo lo veo futuro porque creo que están bien entrenados para seguir esto. Tengo dos hijos más y están muy reaccionados y vamos a seguir como pueda pues. Seguro que van a estar, pero muchísimos años más. Así es. ¿Qué le parece si invitamos a quienes nos estén escuchando, viendo a través de Teleelch, pues que se pasen por aquí hasta la una de la tarde? ¿Tienen tiempo para venir a disfrutar de una jornada como esta? Lo veo perfecto. ¿Se acercan? Sí. ¿A quién crees que os traigan? ¿A quién quiero que...? Por aquí tienen que ir pasando un montón de gente, también lo digo. Un montón. En este momento vamos a seguir disfrutando de esta su casa, porque prácticamente es su casa, material escano. Sí, tenemos. Vale, pues aquí estaremos para lo que os haga falta y para lo que queráis. Miguel Butro, no ha sido un placer conocerle. Le deseo, de verdad, no solo que pase una feliz jornada, sino un feliz cumpleaños. Que, oye, esas cosas hay que celebrarlas siempre. Y aquí hoy lo estamos haciendo a lo grande. Gracias a Teleelch, a Rosa, y para mí es este un motivo especial. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues así el fundador. Acabamos de hablar, que la segunda generación ahora lo hacemos con el fundador de material escano. Y ya digo yo que aquí hay un ambiente que ya lo está mostrando mi compañero Paco Correal para que puedan ver lo que está pasando por aquí. Llega el momento de ese almuerzo networking, que también estaba previsto para esta mañana. Y bueno, pues vamos a hacer lo propio, a descansar un poquito y a disfrutar de esta jornada, de la segunda feria de materiales cano. La segunda feria de material escano. La segunda feria de material escano, ¡correlando, �ido,ให Georgette, Una vez que he compart identificado su todos los cuidados escano. ¡Síbaila las dos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así de saber. desde allá de aquí en la empresa familiar. Yo la he visto crecer y como me salía a estudiar luego he vuelto y ahora pues aquí estoy ayudando ayudando yo supongo que también tiene que ser un orgullo no es decir bueno podemos continuar con el legado de mi padre que aquí está también no ha dejado de porque ¿Él sigue trabajando? Sí, sí. ¿Él sigue? ¿Él sigue? ¿Hoy es su cumpleaños? ¿Él es su cumpleaños? Hoy es 34. ¿4? Y ahí sigue. ¿Te lo has visto cómo está? Estás estupendo el hombre, por Dios, por favor. Bueno... Escucha, y que me siga así mucho tiempo, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí, sí. Que el año que viene hagáis otra, nos invitéis de nuevo y lo veamos tan estupendo como está que lo está. Eso pues... A lo mejor ha sido de cargar sacos, fíjate. Se ha hecho fuerte. Puede ser. Y debo decirte que estamos muy contentos, después de toda esta pandemia que hemos pasado, de celebrar esta segunda feria de material escano para nuestros clientes, darle mejor información y más apoyo para sus trabajos. Desde luego, la respuesta es increíble. ¿Qué te parece? Esta es la segunda, te digo la segunda, y estamos muy contentos de que la gente venga. Pues Ascen, eres una de las piezas importantes de material escano, desde luego, porque es una empresa familiar y cuando se trata de una... Aunque también hay muchísimos empleados, tenéis que tener un montón de empleados, ¿o qué? Sí, la verdad, no sé, he perdido la cuenta ya. Por eso digo que, bueno, pues, al final todo el engranaje es de todas las personas que formáis material escano, pero desde luego, al ser una empresa familiar, vosotros sois una parte muy importante de esto para que continúe y para hacer cosas como la de hoy, esta segunda feria, que podemos invitar a que vayan pasando por aquí, porque lo que ofrecéis además, no solo para el particular, también para el profesional y el particular. Hasta la una y media se pueden pasar por aquí, que los vamos a atender, vamos, como siempre. Ahora estamos en el almuerzo, en el walking, en este momento, también se está pasando bien, nosotros tenemos también nuestro refrigerio aquí, que me han traído un platito de jamón y todo, si es que da gusto salir así del estudio, que se te olvida que hace calor y todo, aunque no nos hace demasiado calor hoy. El año que viene, que podamos seguir y que volváis también. Bueno, Asten, te dejo que sigas disfrutando de esta fiesta, porque es una fiesta, esta segunda feria de material escano y vamos a ir recibiendo a más protagonistas por aquí. Muchas gracias, Asten. Muy bien, gracias. Seguimos avanzando en esta mañana de viernes. Pues yo tengo por aquí un micro, tengo aquí un micro, que está el pobrecito diciendo, madre mía, nadie me va a acoger hoy, no voy a poder hablar con nadie. Y claro, es que la señorita está comiendo. No, no poco. Teresa Ferrandez, buenos días. Acabo de llegar. ¿Cómo ha ido? Muy bien, muy bien. Es que está en edad de estudiar la chiquita y tenía examen hoy, por eso no ha podido venir antes. Y he llegado aquí, y he visto todo lo que habéis montado, y he visto que había comida. Digo, pues, un almuerzo. Has visto que te hemos mandado chofer y todo, ¿eh? He de decir que muy agradecida con el chofer que me habéis mandado. Oye, coche de lujo, chofer de lujo, si es que no te puedes quejar. Y ahora llegas justo para el almuerzo. La verdad es que no me quejo, un viernes excelente, la verdad. Venga, pues te dejo en el almuerzo y a la vuelta ya atacas a protagonistas. Es decir, que yo ya estoy mirando a víctimas y yo tengo alguna vista, ¿eh? O sea, que yo creo que voy ya por ello. A la vuelta estamos con ello. Venga, vale. Hasta ahora, Teresa. ¡Gracias! 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 Teleelch Radio Marca. Nos gusta Elche. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro mantenimiento integral. Plan Movistress incluido. Con condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo. En carretera crevillente. Visco Descans. Todo lo que necesitas para tu descanso. Colchones, almohadas, topper viscoelástico, sillones relax, sofás. Y además el 40% de descuento en alfombras de yute de todas las medidas. Financiación a 12 meses sin intereses. Visco Descans. Calle Cayosa del Segura Polígono Industrial Faima. Detrás de Brico de Pot. Componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero. Cuando te dicen que estás perdiendo audición. Es cuestión de actitud. Como conducir el nuevo T-Rock. Con todo su carácter y la última tecnología. Nuevo Volkswagen T-Rock. Cuestión de actitud. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja. Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el OLED de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. OLED Valentín Sánchez. En carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Si pudierais elegir cuál sería el coche de vuestros sueños. Para mí, un eléctrico. Un 4x4 para la aventura. Yo prefiero un híbrido para viajar. Yo un potente deportivo alemán. Pero, ¿por qué renunciar a algo si podemos tenerlo todo? Nuevo Opel Granlan híbrido enchufable. Mucho más que un eléctrico. Descúbrelo en opel.es Opel Marcos Automoción. Material escano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras. Material escano. Aislamiento térmico-acústico. Material escano. Para impermeabilizar. Material escano. Material escano. Imprescindibles para construir. En carretera La Hoya. En el 965 45 79 77. Y en materialescano.com Seguimos en directo. Lo hacemos desde Material escano. Están aquí hasta la una y media de la tarde. Pues compartiendo esta segunda feria de Material escano. Materiales para la construcción. No solo para el profesional. Pueden pasar también. Tanto si es particular. Humanita. Se está haciendo algún trabajo en casa. O no sé. Cualquier reforma que esté haciendo. También se puede pasar por aquí para disfrutar de esta jornada maravillosa que tienen aquí preparado. Material escano. Y Teresa. Que se espere un segundito. Porque no sé por qué está aquí. Mi compañero Antonio Bazán. El despertador de Elche. Que se llama Elche. Bon día. Se ve que el chiquito madruga. Se toma siete cafés. Y todavía está en pie. Buenos días. Buenos días. No me hace falta ni café. No te hace falta ni café. ¿Qué haces aquí? Pues me hace falta la ilusión de venir a ver a buenos amigos. De venir a un buen lugar. De saber que aquí se van a encontrar cosas interesantes. Y de verte a ti. Ay, qué bueno. Que no me ves nunca. Será eso. ¿Qué te parece? Menuda jornada han montado aquí. Están montando bien. Estupendamente. Y veo por ahí como están cortando jamón. Sí, yo que tú me levantaba. Iba a picar algo y luego volvía. Bueno. Vas a estar por aquí. Te he traído servicio de documentación. Hombre, no podía faltar mi servicio de documentación. Mi servicio de documentación, siempre lo digo, es Antonio Bazán. Gracias a él yo puedo dar muchas cositas también en el programa Entre Amigos. Porque siempre me pasa alguna nota que otra. Así que te dejo que vayas saludando por aquí a la gente. Y luego te vienes y me cuentas que te estás viviendo la jornada. Que sí, gracias. Gracias a ti, Antonio. Hasta ahora. Y ahora sí que tengo, bueno, pues mi compañera Teresa que está haciendo de las suyas. Pero que le he dicho, oye, mira, a ver, cuéntame algo con los expositores que están hoy aquí. Que no hemos hablado ni de ellos ni con ellos. Y lo que quiero es que Teresa me diga con quién estás. Y además, qué es lo que podemos encontrar en ese primer expositor del que nos vas a hablar. Rosa, ya nos encontramos en el primer expositor, como tú bien dices. Y nos encontramos concretamente en Pay Granny. Yo lo hago muy bien acompañada. Chicos, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿cómo estáis aquí en Materialescano? Pues muy bien, muy contentos de la nueva feria por segundo año consecutivo. Y ofreciendo todos nuestros productos, novedades que son, digamos, fantásticas para el uso diario de las nuevas novedades que tenemos constructivas. Segundo año, como bien comentas, pero decirme un poquito, ¿qué productos ofrecéis aquí? Todo lo que está relacionado más bien con el mundo de la cerámica. Vale, sistemas de liberación, herramienta. Y luego tenemos el plato fuerte del sistema de terrazas invertidas. Terrazas con pavimento flotantes, que lo que conseguimos es una planitud en la terraza para mobiliario con un acabado digno de elegir. O sea, que imagino que contáis con los mejores productos para garantizar el mejor resultado. Exacto. Exacto. Son productos innovadores, todo se lleva a cabo en Industria Feigran de IBI. Se elabora allí bajo todo nuestro departamento de ingeniería y cada día mejorándolo y cada día dejándolo en mejores condiciones para tener un mejor servicio de montaje y de servicio. ¿Qué novedades podemos encontrar aquí en esta feria? Pues mira, tenemos, para variar, tenemos nuestro soporte, es autorregulable en altura, absorbe prácticamente todas las medidas que tenemos en el mercado. Quiero decir, medidas son alturas para poder conseguir un pavimento y es un pavimento, es un plot, digamos, que se autorregula conforme la pendiente va absorbiendo el montaje. No tenemos que estar regulándolo ni calzándolo ni nada, él automáticamente se queda totalmente regulado. ¡Qué interesante! Muy interesante, bastante interesante. Yo imagino que, claro, cuando una persona viene aquí y os pregunta algo, vosotros siempre pues le explicáis, porque claro, yo entiendo que cualquier persona no me entiende de esto, tecnicismo y demás, pero vosotros les explicáis todo ello. Sí, exactamente. Ofrecemos un servicio, sobre todo, de mostrar todos los productos y enseñar in situ cómo funcionan. Al final yo creo que es como mejor se puede entender, es viéndolo en directo. También mirando el tipo de casa, ¿no? El tipo de suelo primero. Nosotros somos técnicos y de todos nuestros productos, de todos los productos de nuestra familia, damos formación y cálculo in situ, tanto en almacén, obra o con prescripciones en arquitectura, ingenierías o constructoras directamente. Quiere decirse que detrás de cada producto siempre hay un profesional o un técnico para explicar de la A a la Z en qué consiste ese material. Montaje, sistema de montaje, repercusiones por metro cuadrado, tema de fabricación, etc. Ahí entra la seguridad y la confianza por parte del cliente, ¿no? Totalmente, damos siempre una seguridad 100% al cliente final. Nos encargamos del principio de obra hasta final de obra, tanto de formación como cálculo, como seguridad, de que todo quede como Dios manda. Y bueno, por aquí ya saben que se pueden acercar y echar un vistazo de todo lo que ofrecéis. Llevamos una mañana bastante positiva y esperemos que el resto de días sea igual. La acogida está siendo buena. Sí, sí, la verdad que sí, da gusto, da gusto. Pues chicos, un placer estar aquí con vosotros, que me enseñéis en qué consiste Peigran y su filosofía de empresa. Aquí estamos para lo que necesites. Si tienes cualquier cosita luego, pues te explicamos el resto de productos. Pues pasaré por aquí, gracias. Muchas gracias. Gracias chicos. Bueno, un placer que nos estéis informando también de todo lo que conlleva un material de construcción, todo lo que se necesita, porque hay que entender que, oye, muy puestos, no estamos en el tema. Y la verdad es que descubriendo cosas como Peicam para evitar escalones en tu cerámica de una forma rápida y efectiva. Sistemas de nivelaciones cuando colocamos la cerámica en suelos y paredes. Esa sistema de nivelación que es tan importante. Anclajes para la fachada de forma automática. Esto es lo que vamos a encontrar y mucho más en Peicam. Así que, bueno, pues que se vayan pasando por aquí, porque hasta la una y media pueden disfrutar de esta segunda feria de material escano. Disfrutar, digo bien, porque esto es un disfrute. Aquí hay una fiesta montada que, bueno, es para pasarse, además de informarse de todo lo que puedes necesitar. En nada estamos de nuevo con Teresa, porque seguro que nos va a descubrir otro de los expositores. Pero me está mirando, a ver, ¿qué quieres, Teresa? ¿Qué quieres? ¿Otra cosa? No, no, te pregunto. ¿Quieres seguir hablando? Es que tengo aquí a una compañera de Teleels que me dice cosas y me voy. Oye, Toñi, nunca sale. ¿Y se la ha entrevistado? Venga, pregúntale. Dile, hola. Dice que no, Toñi. Toñi no quiere. Bueno, oye, tienes por ahí también a la tercera generación. También, también. De los Butrón, ¿vale? Pero creo que esta tercera generación no va a continuar con la saga, así que pregúntale. Bueno, yo me encuentro con Ana, como tú bien dices, Rosa, tercera generación. Muy buenas. Buenas. ¿No quieres continuar? Bueno, he salido por la rama sanitaria, soy enfermera, que siempre viene bien para cuidar a la familia y seguir con el legado. Pero, sinceramente, creo que, bueno, yo y mis primos, que soy la mayor, si hace falta seguir con el negocio, lo seguimos. Porque es un orgullo ver como toda, bueno, mi yayo desde muy joven ha construido esto y te enorgullece ser parte de ello. Tú misma me comentabas antes, en el detrás de cámara, que tú te has criado en este negocio. Sí, al final he crecido aquí ya 20 años la semana pasada y tengo fotos desde pequeña hasta muy mayor aquí y te da alegría. Pues eso, esa nostalgia de estar aquí. Y oye, quizás en un futuro, pues, no dices que no. No, que va, lo que haga falta. Sé que este negocio va a seguir porque es muy grande y espero que sigamos creciendo. Y bueno, ya veis, al final, para ser la segunda feria estamos teniendo mucho éxito y no es nada que me ponga más feliz. Desde luego que, Ana, me transmites que esos valores familiares, ¿no? Aunque sea una empresa grande, conserváis ese valor familiar, ese sentimiento. Sí, siempre, cada vez que viene alguien pregunta por mi yayo, por mi tío y al final la gente nos conoce y creo que eso también hace mucho. Que transmitimos también esas raíces familiares a todo el que viene y por eso creo que tenemos tanto éxito. También creo para el factor de cliente. Cuando un cliente viene, que te traten de esa manera tan familiar y pues es distinto, ¿no? No, sí, sí. A mí me encanta cada vez que vengo y veo cómo tratamos a los clientes. Creo que es muy importante transmitir esa familiaridad y esos buenos valores. Creo que hace que la gente quiera seguir viniendo y nosotros encantados de que sigan. Madre mía, no va a seguir, si no hace falta, con la tradición familiar y me parece fenomenal, pero hay que oírte hablar de la empresa familiar, con qué cariño hablas. Tanto que dices, si tuviera que seguir, yo seguiría. Aunque tú has ido por otra rama, la rama de la medicina, de la salud, si tuvieras que estar aquí echando una mano, estarías. Y eso es muy bonito, ¿eh? Al yayo le tiene que llegar a la patata. Claro, es que no quiero que algo tan bonito y el legado tan bueno se pierda. Claro. No lo permitiría, la verdad. Me da a mí que hay material escano para mucho tiempo, ¿eh? Y eso es buenísimo. Yo eso espero, eso. Si transmitís esos valores, yo creo que es fundamental. No, la verdad que sí. Y estoy muy orgullosa de formar parte de esta familia. Qué bonito, pues con eso nos quedamos, Ana. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Bueno, pues nada, José, qué bonito, ¿verdad? Cómo hablan los nietos y todo. Súper, súper bonito, Rosal. ¿Verdad? Hay que seguir. Parezco yo aquí el ratoncito, pero bueno, paro de comer queso. Hombre, hoy... Esta salida está siendo impresionante, ¿eh? Sí, yo creo que podrían hacer otra la semana que viene también. Bueno, la semana que viene tenemos otra, pero creo que no va a ser igual. Bueno, hay que montar aquí un poquito de... Sí, sí. Un poquito de cimplado, hombre. De hecho, es que está todo el mundo allí. No hay mucha gente por aquí, pero está todo el mundo allí. Bueno, hacemos una pausa, seguimos en Tele Elche, Radio Marca. Ya sabéis, a través del 101.4 cada día, desde las 7 de la mañana en directo hasta las 2 de la tarde, con programación interrumpida y hecha desde Elche, que tanto nos gusta. Hoy estamos más aquí en la olla, pues disfrutando también de esta segunda feria de material escano. Hasta la una y media podéis pasaros por aquí. Yo aconsejo que paséis antes. Ah, por cierto, que no se nos olvide que en los últimos 20 minutos hay chunda, chunda. Tenemos DJ en directo. Qué bueno, qué bueno, Rosa. Estará a punto de llegar, se está perdiendo el almuerzo. Ya ves, luego se lo contamos, pero ya no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Bueno, Randal DJ estará con nosotros en directo, pinchando un poquito de música Remember, para terminar de animar esta fiesta, si es que hace falta, claro. No va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 a la gente les sea muy fácil de aplicar para que no lo vean algo complejo y si en caso de ser algo un poquito más técnico pues bueno tenemos un departamento en lo cual nosotros hacemos la visita la prescripción a obra asesoramos informamos hasta que sin problema ningún tipo sea el tipo de cliente que sea o sea hablamos desde un particular a la hora que se haya podido hacer nuestro producto nuestro como un profesional como verás mira esta es la ejecución se hace de una manera un poquito así tipo consistencia tipo porque nosotros vayamos entrando leche condensada un poquito de chocolatito poquito es y que es verdad para las personas que están escuchando sólo que él se hagan a la idea la ejecución nada vas a ver muy simple ahí te hemos preparado lo que sería un pequeño tablerito para que vea la demostración en sitú en vivo sí o en sí será una ejecución la forma es de una aplicación tipo brocheado como si fuese una especie de pinturita se hace una aplicación previa al soporte primero vale una primera manecita como un pincel efectivamente es la idea más o menos por eso digo como verás la ejecución se hace una primera previa aplicación facilísimo muy fácil insisto he hecho para para todo el mundo para que se pueda aventurar un poquito tipo gente de bricolaje que sabes tú que son un poquito también a veces manitas más manitas de casa y una vez que se ha hecho la primera aplicación nosotros aconsejamos dependiendo qué tipo de soporte son piscinas o son digamos soportes complicados complejos o son extremos aconsejamos de mente de mallarlo con una mallita de 160 gramos que te hace y que te evita en este caso pues las tensiones o que sean los movimientos muy bruscos que te puedan en piscinas por ejemplo en cubiertas como verás se hace una segunda ejecución para cubrir esa malla automáticamente en la cual ya garantizamos también una perfecta impermeabilización de lo que sería del soporte una vez que se ha cubierto normalmente se aplican dos normalmente dos manos también se puede hacer una tercera mano como recordatorio que una vez que está cubierto como verás pintando bastante rápido muy rápido eso es una de las cosas también muy importante en la rapidez de ejecución de los productos con unas pautas básicas por ejemplo en el tema de tiempo el soporte humedecerlo y se hace la ejecución y como veréis pues bueno aquí está más o menos lo que sea la ejecución el resultado resultado ese sería el sistema y luego ya pues aquí sería más o menos para que lo viese un poquito la cámara lo está viendo mejor no si lo aprecias este sería ya el mortero de implementación vale es un resultado profesional espectacular y luego ya terminaríamos con un adhesivo vale con un cemento para colocar pues por ejemplo en el tema de piscinas revestimientos lo que sea esto es un mortero impermeable 100% estanco y trabaja tanto en presión positiva como negativa lo cual como veréis pues bueno es una de las novedades que en este cacho química ha querido presentar aquí en la feria de materiales canos y habrá visto la ejecución a más una demostración fantástica la que nos estáis haciendo hay que tener en cuenta que en televisión se está viendo pero nos están escuchando en radio también que espero que se haya entendido bien en el caso pueden pasar por aquí y ver os han hecho trabajar en trabajado están acostumbrados yo con esto ya puedo ser una manita porque es que es facilísimo ya te pueden poner ahí venga que te van a enseñar bueno seguimos mientras teresa está ahí haciendo de las suyas que también lo vais a estar viendo por tele él aquí seguimos en directo aquí montada una fiesta que qué queréis que os diga que merece la pena que es un placer que nos hayan invitado a las instalaciones de material escano en esta segunda feria para todo lo que necesitéis del mundo de la construcción pero no sólo profesionales sino también si eres un particular que está haciendo pues yo que sé cualquier reforma en casa o apañando cualquier rinconcito de la oficina o de donde sea vais a encontrar absolutamente todo lo necesario como veis después de esta demostración también muchas novedades con todos los expositores que hay aquí seguimos en tele el radio marca a través del 101.4 las 11 y 20 de la mañana en nada en unos minutitos también pasará por este stand paco gómez porque desde luego nos va a contar no puede faltar la última hora del elche club de fútbol que se ha terminado la liga que sí pero que hay cosas que contar también y eso será en unos minutitos Música ¡Gracias! 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 Bueno, qué buen ritmo me pone José Antonio González, ¿eh? para que sigamos, pues, conociendo a la saga... ...me veo yo muy chiquitita. Tenemos con nosotros a Gustavo, el pequeño de la familia Butroncano. Buenos días. Buenos días. Pero el que no se dedica a estos temas, ¿verdad? Bueno, hago un poco de todo. Un poquito. Perfecto. Bueno, pues hablamos con Gustavo porque, aparte de que también tiene mucho que ver y todo, además, con esta familia, es porque él se dedica al mundo del culturismo, ¿verdad? Sí, a mantener, pero a nivel alto. Y tan alto como que eres campeón de España y subcampeón del mundo, que se dice pronto, de culturismo. Yo te iba a preguntar, ¿eso de cargar sacos no es, verdad? No, no, es de cargar... Es hacer el gimnasio. Que también podría ser, ¿verdad? También podría, también podría. No sé si te reclaman cuando hay que hacer algún trabajo más duro aquí. Cuando hay que mover algo pesado, me llaman siempre. Bueno, pues, Gustavo, ¿qué te parece todo esto que se ha montado aquí? Bueno, la segunda edición también. Pues, muy bien. La verdad que hace tres años hicimos la primera y tuvo buena aceptación. Y este año, pues, por lo visto, mejor. Porque ya veis aquí que nos falta sitio para los coches. Y la gente, la verdad que responde muy bien. Y es una forma también de dar a conocer los productos, de enseñar las aplicaciones que tiene y cosas que hay en el mercado que la gente no sabe. Y es la mejor manera de enseñarlo. Bueno, como hemos dicho, Gustavo, es miembro de la familia también. Es uno de los subos del fundador de Materiales Cano. Y él es culturista. Pero también, bueno, llevas 15 años compitiendo. Compitiendo 15 años. Pero en esto... Entrenando desde los 19 años. Llevo media vida entrenando. Entonces, madre mía, pues, desde que, bueno, muy jovencito entrenando. Y cómo se lleva esto de... Tenéis una preparación. Te tengo que decir que aquí, el almuerzo que se ha montado, yo no sé si es apto o sí. ¿Estás en modo competición o no? Bueno, ahora mismo no. Vale. Pero cuando uno está a dieta, sí tiene que llevar controlado todo muy bien. Fuera de temporada, digamos, puede comer un poco lo que quiera, entre comillas. Bueno, pues, entonces hay que disfrutar el momento en el que estás fuera de competición. Yo no sé si José quiere... Porque José, además de que está controlando todo esto, es parte del equipo de deportes de Tele-Elche Radio Marca. Y teniendo en cuenta que hablamos de culturismo, no sé si José quiere hacerte alguna pregunta. No, simplemente, pues, que nos explique un poquito, pues, cómo es ese proceso, ¿no? A la hora de prepararse para las diferentes competiciones, como decís, al final es una forma de vida, ¿no? Porque este tipo de deporte, pues, va mucho con la alimentación, más que otros si cabe. Y eso es importante, ¿no? Sí, está claro que la alimentación es lo principal. Para mantenerse en forma, pues, digamos, no entrenar todos los días, no hacerlo tan estricto, pero sí que es verdad que la alimentación es crucial para esto. Gustavo, ¿te has marcado algún reto ahora a corto plazo, en el futuro? ¿Tienes previsto participar en alguna competición? Sí, para el año que viene, sí que quiero ir otra vez al campeonato, que me quede subcampeón, que, bueno, me lo robaron, no lo digo yo, lo dice mucha gente, pero bueno, no me voy a quejar, pero sí que quiero volver, sí. Muy bien. Bueno, pues, seguimos avanzando en esta mañana y seguimos disfrutando también, Gustavo, porque además, oye, sabes que tenemos DJ hoy en directo y me acabas de decir que eres DJ también. Sí, 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 soy DJ desde los 15 años. ¡Madre mía! Antes de empezar a entrenar, estaba ya pinchando con vinilos, ¿eh? Que hoy en día muy poca gente sabe hacerlo. Yo conocía el mundo de los vinilos y cómo pinchaban los DJs con vinilo, que no sé yo si era más difícil entonces que ahora, ¿verdad? Es complicado, es complicado. Ahora las tecnologías, yo no digo que no sea difícil, pero yo ya no veo esos platos cogiendo el CD, el vinilo, colocando, yendo justo. Ahora es fácil porque va todo digitalizado, con programas, que te cuadran todas las canciones, que te las ordenas, si hay algún fallo en alguna canción, la puedes modificar. Lo de antes era un arte y pinchar con vinilos es muy complicado. Muy complicado. Y hay que tener mucha práctica. Yo empecé con 15 años y hasta los 17, 18 no trabajé en salas. Pues luego tendremos a Randa, el DJ, que es nuestro DJ de cabecera, que en los últimos 20 minutos de los viernes en este espacio entre amigos, pues se dedica a eso, a hacernos entrar con muy buen pie y sobre todo con muy buen ritmo al fin de semana. Paco, yo no sé si está bien lo que voy a hacer, pero lo voy a hacer. Nos vamos a poner de pie, es para que se vea un poco la diferencia de que yo no soy culturista y de que él sí. Y así, bueno, pues seguimos avanzando en esta mañana de viernes y lo hacemos con Teresa, una muestra, ¿eh? ¿No? Está unida. Está unida. Y el braquito, y el braquito, y el braquito. No, niño, no voy. Madre mía. Gracias. Un placer. Teresa, bueno, pues ahí ha quedado. Los de radio no lo han podido ver, pero es que, madre mía, de menudo brazo, perdonadme. Escucha, Teresa, que tienes, ¿quieres dejar el agua? Voy, voy, si estoy por aquí también. Mira a ver, que creo que tienes por ahí que hay una demostración que están haciendo y hay que saber de ella ya. Voy ya para allá. Hoy estamos de demostraciones. Creo que no se les seca la cola. Venga, ¿dónde vas? Hoy estamos de demostraciones y nos venimos hasta aquí. Cuéntame, ¿qué vamos a ver hoy? Hola, buenos días. Vamos a ver una, bueno, soy de la casa Ardex, vamos a ver una demostración de limpieza de los recuntados de epoxi y recuntado cementoso flexible. No sé si nos da tiempo, estamos en el expositor de Ardex, pero yo te quería preguntar, ¿cuáles son las líneas generales con las que trabaja? Vale, para empezar os explicamos un poco lo que es Ardex. Ardex es una multinacional alemana que lleva más de 70 años en el mercado. Nos destacamos principalmente por ser productos de muchísima calidad, productos muy técnicos para la construcción y llevamos una línea de morteros especiales para colocación de piedra natural y mármol, rejuntados especiales como rejuntado de epoxi, que vamos a ver un rejuntado de epoxi recién salido del horno del laboratorio de Ardex. También sistemas de autonivelantes, morteros de reparación. Bueno, perdonad, pero como vamos con el tiempo un poco justo, porque esto es como los grandes cocineros, que se nos pasa el arroz. Cosas del directo. Sí, cosas del directo. Mi compañero, bueno, ha empezado a limpiar ahora el rejuntado de epoxi. Vamos con esa demostración. Si queréis os explico un poco. El rejuntado de epoxi es el rejuntado recomendado principalmente para baños turcos, para saunas, para piscinas de depuración salina y tiene una resistencia. La resistencia es muy, muy, muy alta. El mayor problema que nos hemos encontrado últimamente con el rejuntado de epoxi es la complicidad de la limpieza. Y veis ahora la facilidad con una llana de estropajos. La limpieza es muy fácil y luego pasará la llana, la esponja y se, bueno, lo limpia muy fácil. Se utiliza simplemente agua fresca, no hace falta ningún producto químico de limpieza, ni agua caliente, simplemente agua y ya está. La verdad es que es muy fácil, ¿no? Sí, bueno, eso es por lo que más lucha arde. Ya es duro estar trabajando en obra, todas las complejidades de estar encima de un andamio, de estar al sol, estar en condiciones complicadas. Por lo que intentamos es ayudar al que está trabajando para, bueno, facilitarle principalmente el trabajo y que luego el propietario de la casa o donde se haga el trabajo quede contento también con el trabajo. Y esto es lo que estamos haciendo ahora. Lo hemos colado hace una hora prácticamente y ahora estamos procediendo a la limpieza. Sí, estamos viendo que es muy fácil, que con agua es válido. Sí, muy importante, agua fresca y que sea agua limpia, muy agua limpia. Y no nos hace falta ningún tipo de producto químico para la limpieza. Ahora está pasando la llana, que es una llana que lleva un estropajo adherido, con un pack de estropajo, le llamamos así, y luego pasará una esponja y ya está. Las prestaciones, como he dicho, de esta junta es especialmente para piscinas, ahora con que se utiliza mucho la depuración salina, la sal se come el cemento, entonces estamos utilizando un rejuntado epoxi bicomponente. No hace falta agua, no necesitamos agua para amasarlo, simplemente son dos componentes que se mezclan, vienen en un envase de 4 kilos, mezclas los dos componentes y aplicas, y esto es lo que estamos haciendo. Desde luego que lo estamos viendo, y yo creo que has dicho la clave, que es facilitar la tarea al cliente. Eso es lo más importante, facilitar la tarea al aplicador, que es al final y al cabo el que realiza los trabajos, y luego que se quede en un acabado muy bueno para el propietario, la propiedad de las instalaciones donde se realice el trabajo. ¿Cómo está yendo esta feria, la segunda de Materialescano para Ardex? Bueno, estamos muy contentos con la feria, nos hemos quedado impresionados por la cantidad de gente que ha venido, todo el mundo preguntando mucho, vemos un nivel muy alto en el tema técnico del tipo de consultas, especializaciones en los trabajos, la verdad que estamos relativamente satisfechos, y aprovecho aquí para dar las gracias a la familia Cano de habernos invitado a la feria. Ya llevamos nosotros más de 10 años siendo proveedores de Materialescanos, pero bueno, es un momento, sobre todo de donde venimos, de toda la pandemia y todo. Ahora esto es un momento muy agradable y poder disfrutar con la gente, con los profesionales del sector. Había muchas ganas de disfrutar de eso, de lo que vosotros hacéis aquí, a lo que os dedicáis. Exactamente. Aparte, como Ardex, somos materiales muy técnicos y siempre hemos apostado mucho por la demostración, la presentación de los productos. Si decimos, esto se limpia muy bien, esto se trabaja de tal forma, pues siempre nos gusta demostrarlo. Entonces tenemos una serie de técnicos, como mi compañero Werner, que se dedica constantemente a ir haciendo demostraciones. Entonces aquí estamos viendo, bueno, la radio no se puede ver, pero está terminando ya el trabajo con la esponja y la limpieza es... Desde luego que el resultado es especial, es genial y nada, un placer, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Luego, en todo caso, vamos a hacer un mortero autonivelante en capa fina, que es bastante llamativo, si no habéis visto. Por eso, os llamamos y si queréis lo comentamos otra vez. Como yo estoy por aquí, lo vamos viendo. Venga, muchas gracias. A ti. Gracias, Teresa, gracias también por esa demostración que estamos viendo en directo por televisión, pero los que nos veis... Bueno, no nos veis, los que nos escucháis a través del 101.4, la radio, o quizá a través de nuestra app gratuita de Teleel Chocriza, menudo cachondeo, hay a mi izquierda, que se lo están pasando bomba por aquí. Y es que hay un ambiente montado, decía yo que quizás nos estáis escuchando a través de teleelch.es, que es nuestra web. Seguimos avanzando en esta mañana, tengo también un invitado aquí, que a mí me ha enchivado, que es uno de los mejores clientes de material escano. Vamos a ver si no se va a molestar ningún otro cliente por ahí, que también podría ser. Jaime, buenos días. Hola, buenos días. Al micro, es que te veo muy cómodo, Jaime. Ahí, venga, nos ponemos... Ahora, ahora. Ahora. Jaime, buenos días. Buenos días. Me dices que, bueno, eres de la empresa Detrux, ¿a qué se dedica tú? Bueno, supongo que a algo de la construcción tiene que ver. Nos dedicamos a la construcción, en general. ¿Cuántos años llevas como cliente de material escano? Pues desde que empezaron. ¿Toda la vida? Toda la vida. Llevan un rato ya, ¿eh? Con Miguel, toda la vida. ¿Y por qué elegiste material escano? Pues porque es una persona, él, como persona genial, que ha hecho esta empresa a su forma, a su manera de ser y ha funcionado perfectamente. Es un... ya te digo, ha hecho su empresa a su imagen y encima pues es trabajador. Bueno, supongo que lo eliges por algo, pero te quedas por algo más todavía y es por la forma de trabajar. Por el servicio, por la atención, por todo, la verdad que sí. La verdad que estamos conociendo hoy una familia entrañable, que se nota que han... esto se formó de una manera muy especial y la siguen continuando las nuevas generaciones en material escano. ¿Y qué te parece la jornada? ¿Estuviste en la primera? Sí, sí, sí. ¿Qué te parece también la primera y la segunda? Pues me parece que esto es maravilloso para dar un poquito de importancia a este oficio, que está perdiendo bastante y, bueno, nos da un poquito más de importancia, que es lo que me falta. Pues desde luego estamos disfrutando, además, en un día en el que el fundador y cumpleaños, que lo está celebrando por todo lo alto, es lo que a mí me parece también. 74 años, sí. ¿Quién lo diría, verdad? Está hecho un chaval. Sí, es que está hecho un chaval. Bueno, pues Jaime, Jaime Lafuente. Jaime Lafuente. De The Trucks, que también se dedica precisamente al tema de la construcción y ha confiado desde el principio de material escano en ellos, pues a seguir confiando en ellos. Pues siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues seguimos, seguimos aquí. Bueno, hay un ambientazo que cualquiera diría que hemos venido a trabajar. Aquí estamos sentados, José y yo. La verdad que sí, el ambiente es increíble. Cualquiera diría que hemos venido a trabajar. ¿Qué te parece si le decimos a Paco Gómez que vaya pasando por aquí? Venga. Paco, que te veo así como muy ocioso. ¿No es habitual eso en ti? ¿No será que ya no hay fútbol? ¿Puede ser que ya no haya partido del Elche Club de Fútbol y estás como más relajado? Buenos días, Paco Gómez. A eso está Topagat, ¿eh? Sí, hoy sí. Hoy está Topagat. Buenos días, Paco. Buenos días, Rosa. Que me cuentas la última hora del Elche Club de Fútbol. ¿Hay alguna novedad? No hay fútbol, desde luego, pero seguro que hay otras cosas que contar al respecto. Al respecto. Podéis contar. Bueno, si quiere intervenir, José. Como si entendieras esto. José Antonio sabe mucho más que yo. Él te lo puede contar todo. Qué va, qué va. Sí, sí. Además, dentro de poco ya nos lo va a contar cada día. Estoy deseando que cada día sea él el protagonista. Eso es verdad. Yo no sé si eso le ha gustado mucho, pero es verdad. Bueno, lo digo porque ya dentro de tres semanitas nos cogeremos vacaciones. Pero bueno, sí, la actualidad del Elche Club de Fútbol, que está de vacaciones sus futbolistas, pero no la secretaría técnica. Aunque también están de descanso el propietario Christian Baragarnic y también el entrenador Francisco. Pero eso no significa que esté parada la secretaría técnica. Se está trabajando. De hecho, recordamos, ya hay un fichaje, el primero de esta temporada, que es Ezequiel Ponce, que estuvo cedido por parte del Spartak de Moscú y el Elche Club de Fútbol ha ejercido opción de compra, pero no la primera opción de compra de cinco millones de euros que expiraba el 31 de mayo, sino a partir del 1 de junio, pues por algo menos de cuatro millones de euros se ha hecho con los servicios hasta el 2026, las próximas cuatro temporadas con Ezequiel Ponce, con lo que hay ya 17 jugadores con contrato en vigor, pero alguno va a salir. El propietario ha hecho unas declaraciones en una emisora de radio argentina, creo recordar que es Radio La Red, y bueno, ahí ha dejado alguna cosa, como por ejemplo que Marcone es un futbolista que, en pocas palabras, está loco por volver a Independiente de Avellaneda y que incluso estaría dispuesto a rebajarse un 50% el sueldo, lo que refleja que el club le quiere dar una salida, pero no gratis, no a cualquier precio porque Marcone costó 3.200.000 euros, es hoy por hoy el tercer fichaje más caro en la historia del Elche y se le quiere sacar un beneficio, aunque no sean los 3.200.000 euros, pero tiene toda la pinta de que Marcone no seguirá, que tiene contrato en vigor, veremos qué pasa con Pere Milla, que cada día que pasa, pues yo creo que es más complicado que continúe, aunque para el club tiene contrato en vigor, no sé si esto acabará en los tribunales, espero que no, por el bien de ambos, y veremos si se presenta el 4 de julio, que es cuando los jugadores se presentarían, y bueno, pocos movimientos, hay muchos nombres que empiezan a sonar ya como posibles, pero la lista cada vez es más larga, y lo cierto es que en estos momentos el club lo que intenta es ordenar la casa por dentro, para tener claras las fichas que van a quedar libres, ahora mismo, como digo, hay 17 jugadores con contrato en vigor, aunque entre esos 17 hay jugadores canteranos como John Chetaouya o Senevich, y veremos si estos tienen ficha o no del primer equipo, en fin, lo que parece claro es que va a tener que fichar en todas las posiciones, portería, defensa, centro del campo y delantera, unos 7 u 8 jugadores habrá que fichar, más o menos. Desde luego tiene trabajo por delante el Elche Club de Fútbol, no para, se ha parado ya la liga porque están de vacaciones, pero el trabajo dentro del Elche Club de Fútbol no va a parar, eso es bueno. Paco, por otra parte, fíjate, hoy cumpleaños, el tenista Balear, que es una leyenda viva del tenis, uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, ¿de quién estoy hablando? De Rafa Nadal. Rafa Nadal, por cierto, que... 36 añazos. Partidazo el que jugó para llegar a la semifinal, contra Djokovic. Contra el número uno del mundo, hoy juega contra el número tres, es Berez, y bueno, lo cierto es que Djokovic, pues cada vez que juega contra Nadal, y sobre todo en tierra, no lo pasa bien y el otro día se demostró, parecía que Djokovic era el favorito por ser número uno, porque llegaba mejor físicamente, porque Nadal siempre tiene los problemas en su pie, pero bueno... Porque jugaba por la noche y parece que para Nadal era también un poco complicado. Por la noche la pelota pesa más, corre menos, y para el juego de Nadal, que es un cañonero, le perjudica, pero bueno, Nadal es mucho Nadal, es el rey de la tierra, es de otro planeta, y la verdad es que se merendó a Novak Djokovic, y hoy a las tres menos cuarto juega la semifinal contra Esberez, que viene de eliminar a Carlitos Alcaraz, que Carlos Alcaraz le había pasado por la piedra en el Mutua Open de Madrid, se tomó la revancha Esberez, bueno, yo creo que le va a servir a Alcaraz como experiencia, pero bueno, ya se ha colado unos cuartos de final de Roland Garros, y él lo ha dicho, él se ve ganando, pero la experiencia le viene bien, que solo tiene 19 años. Y bueno, yo creo que hoy vamos a ver una gran semifinal, ojalá que Rafa Nadal no tenga que desgastarse demasiado para la final, ya lo da por hecho, yo creo que sí, yo creo que Rafa Nadal, su principal escollo, para mí era Djokovic y Carlos Alcaraz, y ya no está en ninguno de los dos, Esberez es muy bueno, por eso es número tres del mundo, pero yo creo que con Nadal en tierra, no tiene mucho que hacer, ojalá no me equivoque, y luego en la otra semifinal vienen desconocidos, o sea, que la final sería desconocidos para el mundo normal, para el mundo del tenis, los seguidores del tenis son menos desconocidos, pero son jóvenes, son tipo Alcaraz, chavales que están despuntando, entonces, lo peor, creo que ya lo ha pasado que es Djokovic, lo segundo peor va a ser hoy Esberez, y si llega a la final, en teoría, yo creo que la final va a ser incluso más sencilla, pero bueno, es Nadal, es Roland Garros, puede ganar su décimo cuarto Roland Garros, yo confío mucho en Rafa Nadal, y cuando se ve en estas, no suele fallar nunca, es como el Madrid, con la Champions, el Madrid en las finales las gana, Rafa Nadal en Roland Garros gana, directamente. Pues vamos a esperar que sea así, ¿tú te habrías imaginado quizá una final Alcaraz-Nadal, o Nadal-Alcaraz? No hubiera sido posible porque se hubieran encontrado en semifinales, se hubieran encontrado en semifinales, si hubiera ganado Alcaraz a Esberez, hoy sería Nadal-Alcaraz, hubiera sido un choque fratricida tremendo entre españoles, la buena noticia es que uno hubiera llegado a la final, la mala es que uno no llegue a la final, pero bueno, no va a ser así, así que todos con Nadal, y bueno, yo creo que Alcaraz va a ser un digno sucesor de Rafa Nadal, desde luego no creo que llegue a la brutalidad extraterrestre de Gran Slam que lleva Rafa Nadal, que es el mejor tenista de la historia en Gran Slam, lleva 21 y ojalá este sea el 22, pero tiene pinta de que Alcaraz puede ganar bastantes Gran Slam si la cabeza le funciona como por lo menos la mitad que a Nadal, que la mitad de Nadal del éxito es su cabeza, la otra mitad su tenis. Bueno, pues vamos a esperar a ver qué pasa esta tarde en esa semifinal, y como has dicho que no se desgaste mucho que le queda la final. Efectivamente. Gracias Paco. A ti Rosa, hasta luego. José, seguimos, bueno, ya se está preparando también nuestro DJ para los últimos 20 minutos de programa, pues hacernos entrar con todo el ritmo del mundo en este fin de semana. Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación donde nadie, nadie puede oírnos, se nota en mi boca que yo no quiero hablar, porque desde que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby, y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me he dejado. Y no me olvido, baby, aunque no busques suave, que ha terminado la noche y otra vez estoy a tus pies, y dime qué hay que hacer para en tu mente entrar, yo no me olvido de cómo conmigo y desocupar. Y si no vale, pues le digo no, y si se va que vuelvo a mí, my boy, sé que lo bueno al fin de cuentas siempre va a llegar. Y si no vale, pues le digo no, y si se va que vuelvo a mí, my boy, my boy, yeah. Porque desde que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby, y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me he dejado. Y sigo pensando en mí, que tú eres mi baby, y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me he dejado. Y sigo pensando en mí, que tú eres mi baby, y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me he dejado. Y sigo pensando en mí, que tú eres mi baby, y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me he dejado. Y sigo pensando en mí, que tú eres mi baby, y ese recuerdo de tenerte sin ropa, baby. Y sigo pensando en mí, que tú eres mi baby, y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me he dejado. ¡Gracias! 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 ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio. Los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio. El restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio. Junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero. Elche. Sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Sigue cada mañana la radio de Elche con más programación local. Tertulias, actualidad, música, buen humor, noticias, deportes. TeleElch, Radio Marca. Nos gusta Elche. Disfruta de tu jardín con Ferroque y la Llave. Encontrarás todo en insecticidas y herbicidas contra insectos, accesorios camping, pulverizadores, desbrozadores, motoazadas, cortacésper, cañizo, brezo, seto artificial y todo tipo de mallas para el sombreado y ocultación. Tu jardín en buenas manos con Ferroque y la Llave. En Elche, Concepción Arenal 176. Con parking para clientes y ferreterialallave.com Materialescano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materialescano. Aislamiento térmico-acústico, Materialescano. Para impermeabilizar, Materialescano. Materialescano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en Materialescano.com Bueno, pues ahí es donde nos encontramos, en Materialescano. Imprescindibles para la construcción, ya lo dice su anuncio, nada. Llevan unos cuarenta añitos en marcha desde que se fundó en 1982 por el patriarca de esta familia, Miguel Mutron. Y continúa la saga y continúa también Teresa haciendo entrevistas porque está Borjas, no, Texas, Borja. No, Borjas, Texas. Y eso que estoy con Coca-Cola, imagínate. Yo no digo nada, Rosa. Dime, ¿con quién estás? Continuamos en Texas, Borja, como bien comentas. Yo me encuentro con Ángel, que estaba escondido, pero lo hemos sacado hasta aquí para hablar con un expositor más aquí en la Feria de Materialescano. Ángel, muy buenas. Hola, buenas. Cuéntame un poquito, Texas, Borja. Bueno, imagino que ofrece Texas como producto, pero ¿qué más ofrecéis? Es una empresa que tiene más de 120 años, que se dedica principalmente a las tejas y actualmente saca unos sistemas integrados para la cubierta con aislante y todo. Va todo incorporado. Ya no es solo la venta de tejas, sino de sistemas. Es más o menos sate de cubierta. Ah, claro. Ángel, lleváis muchísimos años. Me he quedado un poco con todos los años que lleváis de trayectoria. Sí, la verdad. ¿De pronto? Sí, la verdad es que sí. Yo personalmente conozco a la firma Materialescano hace 24 años. De los veteranos, yo creo, de aquí. Puede ser, puede ser, puede ser. Y bueno, cuéntame un poquito, aparte de esto, ¿traéis alguna novedad aquí a la feria? Sí, hemos traído una novedad, que es un sistema de cubierta con aislamiento incorporado para hacer tejados ventilados y estamos presentándolo. Es más o menos novedoso y hoy lo estamos presentando aquí. Otra de las cosas que tiene, perdona que entre, y que a mí me ha llamado un poco la atención, teniendo en cuenta el tema de cómo está la electricidad ahora, son tejas solares. Esto también lo lleváis vosotros. ¿Me cuentas un poco cómo funciona esto de la teja solar? Sí, vamos a ver. También tienes razón. Tenemos un sistema de tejados fotovoltaicos, que la diferencia de los paneles convencionales es que está integrado en la teja. Entonces, estéticamente, aparte del rendimiento, que da un rendimiento muy bueno, estéticamente queda completamente incorporado y no se ven los montantes de los paneles convencionales. Y aparte de eso, te gastas un dinero en la estética en un tejado y no la solapas con algo externo, sino que queda completamente integrado y no rompe la estética. Totalmente. Es algo muy útil, como bien comenta Rosa ahora, cómo está la luz y demás. ¿Está muy bien? Me lo estoy pensando porque, además de que la estética la guarda muy bien, yo he visto alguna de vuestros trabajos en las redes y la verdad es que la estética está muy bien y, sobre todo, nos estamos beneficiando de una energía solar fantástica que tanto por la zona nos viene muy bien, teniendo en cuenta, como digo, cómo están ahora mismo las eléctricas. Sí, aparte de ser la eficiencia que da, queda muy bien y está teniendo bastante éxito. Texas Borja, ¿cómo está afrontando esta feria? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Es una feria que está teniendo mucha acogida y hay un gran número de público y estamos encantados. Pues nada, Ángel. Rosa, ¿te queda alguna pregunta del tintero? No, lo que nos quiera el comentar, porque aquí estamos disfrutando, hemos venido a trabajar, pero cualquiera lo diría. Estamos disfrutando de una jornada fantástica con material escano, así que... La verdad que sí, dar las gracias a vosotros y, sobre todo, a material escano. Ángel, pues muchísimas gracias y nada, yo te dejo que vuelvas a tu puesto. Muy bien, hasta luego. Bueno, Teresa, lo siguiente que vas a hacer es ir a entrevistar a... Bueno, pues a quienes tienen mucho que ver con Mapei. Están enfrente, aquí a la derecha, pero te vas a ir a la izquierda. Espera, ¿cómo que a la derecha de la izquierda? ¿Pasamos aquí o lo hacemos ahí? ¿Pasamos? En donde más cómodo te encuentres, no tenemos ningún problema. Vamos con Mapei, venga. Vamos a Mapei, vamos a tu lugar. Otro de los expositores que tenemos hoy aquí en esta segunda feria de material escano es Mapei. Pues, ¿a qué se dedica Mapei? Bueno, en primer lugar, bienvenido, muy buenas. ¿En qué consiste Mapei? Bueno, Mapei es una empresa mundialmente conocida, ¿vale? Que nos dedicamos al tema de materiales de construcción y todo tema de productos químicos. Tenemos más de 21 líneas diferentes de producto, entonces básicamente lo que hacemos es de todo. Hay mejor preguntarnos qué no hacemos, ¿sabes? Pero vamos, que en principio es eso. Hacemos todo lo que esté relacionado a la construcción, obra nueva, rehabilitación, puentes, ingenierías, edificación, sostenibilidad. O sea, el palo que intentes tocar lo tocamos nosotros. Totalmente. Has mencionado sostenibilidad. ¿En qué consiste ese palo? Bueno, sobre todo la sostenibilidad es la forma de fabricar, normalmente intentamos que sea lo más ecológicamente posible dentro de, incluso, cualquier producto que nosotros hagamos, que incluso la gente que vaya a tocarlo, pues no emita gases, que no sea contaminante, que no, porque al final son sustancias que el cuerpo se mete al organismo. Entonces, desde MAPEIS lo tenemos muy, muy, muy controlado y evitamos que eso, y estamos muy concienciados y ahí también. Y luego también a nivel ecológico, pues desde la sostenibilidad, en eficiencia energética, en eficiencia acústica, que también está muy de moda en estos momentos, mucho en tendencia. Desde luego que estamos viendo muchísimos expositores que tienen en cuenta el medio ambiente, algo fundamental ahora. Eso quiere decir que poco a poco vamos intentando solucionar esta problemática. Sí, 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 es un problema del siglo XXI. Tenemos claro todas las empresas dónde están los problemas y lo que estamos intentando es intentar solucionarlos, más ni menos, y poner nuestro organito de arena e intentar llegar a donde se nos da. Desde MAPEIS habéis traído hoy alguna novedad a la feria? Bueno, sí, varias novedades. Sobre todo lo que hemos traído es un nuevo impermeabilizante, listo al uso, para evitar que se llame agua de fer, aparte de nuestras famosas juntas y selladores. Y bueno, sobre todo es una defensa rápida contra el agua, en la cual es muy fácil la aplicación y lo que te permite es impermeabilizar partes delicadas de la vivienda, de una terraza, un balcón, zonas húmedas como pueden ser los baños, es decir, en ese aspecto es un producto muy fácil de utilizar, con un pack de un solo uso, es decir, con la aplicación al uso, y vamos, que la verdad que ha llamado bastante la atención. Es fácil. Yo que, por ejemplo, no tengo ni idea, podría hacerlo. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, tú te pones y haces lo que sea. Yo hoy salgo de aquí experta, Rosa, ya te lo digo. Anda que no, de aquí nos vamos a hacer alguna reformita en casa. ¿Cómo saldrá? No tengo ni idea, pero con material escano por lo menos nos llevamos un buen producto. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, estoy leyendo que sois líderes mundiales, MAPEIS, si no me equivoco, en adhesivos, selladores y químicos para la construcción. Correcto. Bueno, casi nada. Lugares como la Universidad de Miami, por ejemplo, o el Aeropuerto Internacional de Hong Kong. Wow. Creo que... Entre otros. Entre otros. Habéis salido, ¿eh? Sí, sí, sí. No solamente aquí, o sea, que aquí no expone cualquiera, también te lo digo. Eso me he dado cuenta. Bueno, tengo un buen dossier vuestro aquí, no es cuestión de leer todo, pero bueno, por ejemplo, me ha llamado la atención lo del Aeropuerto Internacional de Hong Kong y también la Universidad de Miami, entre otros. Y 80 años ya en el mundo de... ¿Tú no? 85. Yo no, yo no. ¿Cuándo has de llegar? Yo soy de reciente incorporación, además que un buen compañero. Pero sí, 85 años en estos momentos y la verdad que la línea ascendente de la compañía es muy grande. Y bueno, pues vamos a intentar aportar nuestro bonito de arena, es lo que se va a intentar. Claro, pues mucha gente, estamos hablando de MAPE 10.500 empleos en todo el mundo y bueno, desde como tú eres de Hong Kong, Australia, Canadá, Estados Unidos, Europa, bueno, tocamos todos los palos. Una larga trayectoria con un largo currículum. Una compañía muy grande, sí. Bueno, pues gracias a MAPE también por atendernos y por, bueno, pues confiar como habéis hecho en Materialescano para esta segunda feria de Materialescano, para todo lo que necesitemos para la construcción, ya sea del particular o de un profesional. Gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues nada, aquí estamos, la madre a gustito, tengo que decir, ya ha llegado DJ Randall, se está preparando, le queda todavía un poquito, la vamos a dejar que se tome un refresco y que, bueno, pues tome un poquito posesión de su lugar, porque ya sabéis que en los últimos 20 minutos y también patrocinado por Mr. Crypto, tenemos esa sesión Remember para disfrutar de la entrada al fin de semana, pues como uno merece. Y es que estamos en un sitio fantástico, Materialescano, en, ¿dónde estamos? En La Olla, ¿no, José? Sí, en La Olla. En la carreterita, nada más empezar, antes de llegar a La Olla. Antes de llegar, sí, sí, sí. Pues que se vean pasando, porque estamos hasta la una y media, nosotros hasta la una, ellos hasta la una y media, en esta segunda feria de Materialescano. Cuidado, Rosa, porque te voy a poner la que dicen los expertos musicales, que va a ser la canción del verano. Ah, sí. La nueva canción de Aitana. Como experto musical, me hablas de Teresa, ¿no? Sí. Vale, ala, nada, ponla. Eso te mato, eso te mato, eso te mato, te mato. Te mato, te salió anoche, salió anoche. Ah, que salió anoche. Yo no quiero aquí, este beso era para mí, pero yo no voy a ser, te quiero querer, porque esta parte te hace, aunque pensamos a la mente. Y no sé, te he dicho a la, que perdí la cabeza y estoy loco por ti. Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, esas que en verano me veas tú. Y esta noche, na, 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 nada se va, bailar sin ti no se vea, la música no suena igual. Y ya, 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 ya. Y otra noche vacía pensando por qué se fue, otra noche en la que no olvidé, sí, yo soy así, hay noches que lloré, pero no lloré más. Pues yo por lo menos traté de no llamarte y no llamé Porque sin ti nada me sabe bien No voy a llorar más, juro que yo no lloraré Aunque sé que no olvidaré porque sin ti nada me sabe bien No eran mariposas, ya no quedan rosas De esas que en verano veré nada más tú Y esta noche, na-na-na-na va a ser igual Bailar sin ti no se va a dar, la música no se va igual Volan farfalle sulle lampadine Atratte como fosse la luce del sole Como me que tra miliardi de personas vengo verso ti Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas De esas que en verano me regalabas tú Y esta noche, na-na-na-na va a ser igual Bailar sin ti no se va a dar, la música no suena igual Hola amigos, el calor del verano se combate mucho mejor con tiendas anticrisis El Castor Y sus espectaculares ofertas en aire acondicionado Ahora, llévate un ventilador por 15 euros y dos por 25 Lo tenemos todo para la playa Sillas, tumbonas, sombrillas, neveras, tiendas anticrisis El Castor En Elche, avenida de Crevillente 17 y en tiendas anticrisis.es ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros Y también puedes alquilar mediodía Celtacar te ayuda en tiempos difíciles Celtacar, con la confianza de Llorenza Automocion En Elche, avenida de Alicante 205 Teléfono 965-102-772 Me voy a hacer un curso de kite roller este fin de semana ¿De qué? Es como kite surf, pero con patines ¿Te apuntas? Mmm, no, no es para mí Gracias Hay cosas que no son para todos Y otras, sí Como Citroën for All Con ofertas especiales en vehículos en stock Que gustarán a todos Financiando con PSA Financial Services Condiciones en citroën.es Citroën Marcos Automocion Comercial persianera Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje El Fogón Ilicitano Comida para llevar, equilibrada y saludable Cocinada, con productos de proximidad Regálate tiempo Vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad También cocina vegetariana y vegana Haz tu pedido en nuestros centros O visita la tienda online Elfogonilicitano.es Y síguenos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram El Fogón Ilicitano 25 años cuidando de ti ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón Colchones Flex y mucho más a los mejores precios Visita Flex Factory Una increíble exposición de colchones Con hasta el 70% de descuento Flex Factory En carretera de Crevillente Frente a Hiperbel, Elche Ford Kuga Híbrido Enchufable Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas Pasa al siguiente nivel en la vida real Consigue tu Kuga Híbrido Enchufable con Ford Renting sin entrada Y con todo incluido por 14 euros al día Con seguro mantenimiento integral Plan Move Stress incluido Venga a verlo automóviles Crespo En carretera Crevillente Material Scano Todo para la construcción Reformas y mejoras Material Scano Aislamiento térmico acústico Material Scano Para impermeabilizar Material Scano Material Scano Imprescindibles para construir En carretera La Hoya En el 965-45-79-77 Y en materialescano.com Mira, mira Es el nuevo Nissan Cascade Con la asistencia de Propilot con NaviLink ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa Es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene Vamos, que te subes al coche Y conducirás sin estrés Y más Ven a Nissan Grupo Marcos Y descubre toda la tecnología Del líder de los Crossover Si pudierais elegir ¿Cuál sería el coche de vuestros sueños? Para mí, un eléctrico Un 4x4, para la aventura Yo prefiero un híbrido para viajar Yo, un potente deportivo alemán Pero, ¿por qué renunciar a algo Si podemos tenerlo todo? Nuevo Opel Granlan Híbrido Enchufable Mucho más que un eléctrico Descúbrelo en Opel.es Opel Marcos Automoción ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento En el Oulet de Valentín Sánchez Sofás y sillones de las primeras marcas Con hasta el 70% de descuento Oulet Valentín Sánchez En carretera de Crevillente Junto Moraval, Elche Somos la energía que va a mover tu mundo ¿Quieres sentirla ya? Prueba la gama híbrida y eléctrica De Peugeot en los e-Experience Days Diseño y tecnología creados Para que disfrutes conduciendo Ven a tu concesionario en los e-Experience Days De Peugeot Y disfruta de condiciones especiales Peugeot Marcos Automoción RAC Alarm Hogar Ahora por solo 350 euros Y 24 euros de cuota mensual Protege tu hogar con Alarm El kit de alarma para casa Que proporciona tranquilidad a tu familia RAC Alarm Hogar Seguridad para ti y los tuyos Estás escuchando Entre Amigos El programa en el que siempre estamos de buen humor Bueno Rosa, pues nos hemos quedado sin música No entiendo por qué Voy a intentar solucionarlo Nos quedamos en serio Sí, estaba sonando ateo de Zetangana Es que has puesto a Zetangana ¿No te gusta? Con música de la buena, por Dios No te dejes asesorar por expertos Me lo ha dicho Teresa Musicólogos como Teresa Tú pregúntale a Vicente A ver Vicente, ¿qué ponemos? ¿Qué música es la que hay que poner en un viernes como este Y en un lugar como este? Materiales que no A ver, venga Teresa, ¿qué? A ver, Teresa, sí Ven aquí Ven aquí, Vicente Aquí, delante de la cámara Venga, cuéntame No sé No sé, a mí me gusta Tony por la música Lo que pasa es que yo soy más de los 80 No sé, me gusta la musiquilla A mí también me gusta alguna de las canciones del 80 Mira, ¿sabes qué vas a poner? Un canto más cantarita Quiero decirte Sí, quiero decirte Quiero decirte Ellos siguen Pero yo quiero que pongas Quiero decirte Venga Música de la vuestra Pero está chula Abraham Mateo Yo era súper fan de pequeña Cuando empezó ¿Tú te acuerdas, Rosa? Pero es que eres mayor ahora Sí, porque vas a la universidad Ala, pues venga Este quiero decirte Te lo dedico a ti Gracias O7 ¿Qué tal? Oh O7 Solo Puede que no sea tan tarde pa' verte y decirte que sigo toda loca por tu amor Quiero decirte que no siento que te he hecho de mal No creo de todo lo que ha pasado, nena yo me arrepiento Te quiero todavía, no pienses que yo te di por perdida Quiero decirte que no siento que te he hecho de mal No creo de todo lo que ha pasado, nena yo me arrepiento Te quiero todavía, no pienses que yo te di por perdida Ojalá poder ese día a mi mente y que no le de por ti Pero te quiero que le hagas baby, no te voy a mentir Y un minuto, cada segundo, llevo hasta el punto de no poder respirar Cuando empiezo a recordar Aquel instante de humedad, no como lo que tú me das Palote no puedo tirar Venga porfa, dame otra pa' tu mirar Quiero decirte que no siento que te he hecho de mal No creo de todo lo que ha pasado, nena yo me arrepiento Te quiero todavía, no pienses que yo te di por perdida Quiero decirte que no siento que te he hecho de mal No creo de todo lo que ha pasado, nena yo me arrepiento Yo te quiero todavía, no pienses que yo te di por perdida A mí me arrepiento A mí me arrepiento A mí me arrepiento La cama a la que tú me arrepiento Palote no puedo tirar Bueno, seguimos en directo Vamos a dejar a Abraham Mateo y a... ¿Y a quién? A Ana Mena A Ana Mena con este quiero decirte porque yo quiero decirte Que tenemos a Jesús Linero con nosotros De JJ Linero Talleres JJ Linero Y además de Enganches Linero Buenos días, Jesús Hola Rosa, buenos días Encantada Hacía mucho tiempo que no te entrevistaba Antes sí que venías por el estudio Nos contabas alguna cosita Claro que tiene que ver con Talleres Linero o Enganches Linero Por cierto, ¿qué tiene que ver Talleres Linero Con el mundo de la construcción? No tiene que ver nada Pero como sabes que hemos hecho la reforma nueva del nuevo taller Pues aquí estamos Me han invitado a casi almorzar Con toda la reforma que hemos hecho Yo creo que he pagado aquí casi medio almuerzo O sea que el almuerzo la paga My catch is Hombre, le dije que iba patrocinado por mí Porque vamos, con la reforma que hemos hecho Llevamos un año O sea que tienes todo que ver al final con material escano Porque ellos han sido los encargados de que tengas todo lo necesario Para poder llevar a cabo esa obra Que todavía no estáis trasladados Pero estáis ahí Yo creo que en dos semanas estaremos allí La inauguración será el 1 de julio Pero vamos, todos los materiales los hemos cogido de esta empresa Todo Suelo, porcelánicos, tuberías, todo Cuidado, nos vamos a fijar cuando vayamos Cuando vayáis a la inauguración verás como todo ha quedado Vaya, y estamos hablando de un taller Pero es que un taller, como Dios manda, pues tiene que estar montado de esta manera Porque a la mente te puede venir un taller No sé Pues típico taller No es vuestro caso Es cambiar un poco la forma La gente está acostumbrada al taller de toda la vida El que cambia el aceite El que está toda la herramienta por medio Que no está limpio La gente no va equipada como tiene que ir Nuestro taller es diferente Estamos en una... Vamos, el siglo XXI ya Y vamos a cambiar un poco las formas Mi taller es... Bueno, el taller nuevo que hemos hecho No es que no hay nada igual en Elche Y yo creo que es la provincia de Alicante Es un cambio de ideología muy grande Mucha limpieza, mucha amplitud Que el cliente esté viendo el coche suyo, cómo se trabaja Que no hay nada que esconder O sea, que mis trabajadores no escondan nada Que la gente no pueda ver Y bueno, las oficinas, todo, limpieza Un mobiliario que me han puesto Bueno, es que lo veréis Lo veréis porque vamos Yo estoy... Que tengo una gana ya de enseñarlo a la gente Porque no es normal Es una nueva casa, eh Qué gusto de así Sobre todo cuando tienes la suerte también De poder contar con gente como Materialescano En este... Por cierto, estamos hablando de una empresa De una empresa familiar Pero también lo es la tuya, ¿no? Tu empresa Me veo muy reflejado en ellos porque Miguel, el padre, pues el hijo Y los hermanos igual que la mía Mi padre empezó con la empresa, como sabes Y he seguido yo Mi hermano no se dedica a la automoción Pero he seguido yo Y al final es lo mismo El padre está por aquí dando vueltas Que lo veo reflejado aquí siempre en el mostrador detrás No terminan de retirarse Que va, que va No los podemos sacar Pero es que es su vida Yo le digo que el día que no estén por aquí Mal va Eso es Nada, nada Ellos tienen que estar aquí Tienen que estar al pie del cañón Digamos que es como un hijo más Esa empresa es como un hijo más Es suyo, es Es que es un hijo Una empresa de... Y supongo que el orgullo también de ver Cómo continúa generación tras generación Pues eso que ellos montaron en su momento Y que vosotros ahora En este caso hablando de talleres JJ Linero Seguís con, bueno, pues esa tradición familiar Y además con ese buen hacer que siempre tenéis en JJ Linero Además Enganches Linero Portabicicletas ¿Sabes que hoy es el día mundial de la bicicleta? Hoy Hoy Yo estoy Como estoy ahí metido que no salgo de allí No sé ni el día que estamos Ni el día de la bicicleta ni nada Pero vamos, sí Hoy es el día de la bicicleta Y también a eso os dedicáis No a las bicicletas en cuestión Pero sí a poder portarlas mucho mejor E incluso creo que también para tenerlas en casa y todo Sí, sí, los portabicicletas por ejemplo es que ha pegado un cambio Nosotros empezamos con los portabicicletas Y a lo mejor en el 2000 Vamos a hablar del 2007 A lo mejor se vendían 20 portabicis Y el año pasado es que venimos más de 550 portabicicletas Es que lo de la pandemia Sí, la pandemia ha cambiado Ha cambiado mucho Yo sé que hay empresas que, pues bueno, la han pasado mal Sí Pero lo que es nuestra empresa No es que hayamos bajado de faena Es que hemos subido, ¿por qué? Porque la gente al hotel no va mucho Y le dio por ir al camping Al ir al aire libre, al camping Que es lo que nos dejaban ahí Pues claro, la gente montándose enganches Portabicicletas a la montaña Bueno, y estamos de por dar La suerte, eso es Hacer las cosas bien y... Tú lo has dicho Cuando una empresa sigue funcionando cada vez mejor Generación tras generación Algo bueno se está haciendo Algo se está haciendo muy bien Y todo eso hace también que podáis seguir creciendo Como dices, para el mes que viene Esperáis ya poder estar en las nuevas instalaciones De talleres JJ Linero Sí, la verdad es que no solamente cae el cielo Como yo digo la faena La faena hay que buscarla Hay que tratar bien a la gente Tratar bien al cliente Tener buen producto Y especializarte en una cosa Nosotros somos especialistas en los enganches Y somos, puedo decirlo, número uno En esta materia Portabicicletas También tenemos un amplio stock Que no tiene nadie Para que vean sus portabicicletas Sobre todo en una tienda nueva Que vamos a tener muchos modelos Para enseñar Que la gente lo vea Y ser especialista en lo nuestro Pues nada Yo te deseo que sigas Hoy disfrutando de este momento Que para eso te han invitado A disfrutar de esta segunda jornada De materiales caro Hoy toca disfrutar Con esta familia Que es una gran familia Y son especialistas en todo Es venir aquí Quiero poner este suelo Y Franny Es que es una pasada Te recomiendan todo Te enseñan todo Tienen todo en stock Y luego el servicio No hay otra empresa Igual en Elche Creo que no hay Habrá parecidas Pero igual como materiales caro Es una familia Jesús Linero De talleres J.J. Linero Y enganches Linero Gracias Y nada Pues en nada Estáis estrenando Nuevo taller Nuevo lugar Más grande Donde vamos a encontrar Absolutamente de todo Y donde podremos fijarnos Que los materiales utilizados Para ese nuevo taller Es precisamente de aquí De materiales caro Es una exposición para ellos Gracias Gracias Rosa Saludos Jesús Saludos Bueno pues estamos ya En las 12.22 minutos De esta mañana Mañana de viernes Una mañana fantástica Que estamos pasando aquí Pues entre amigos Como nos gusta estar Por algo se llama Entre amigos Este espacio Este programa El amigo DJ Randall También está por ahí preparado Para en nada En unos minutitos Pues terminar este programa Con la mejor música posible Pero eso será todavía En unos minutos Volvemos enseguida ¡Suscríbete! 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 ¿Necesitas una furgoneta? ¿O un camión? Celtacar Alquiler de furgonetas y camiones También camiones con plataforma Alquila una furgoneta Desde 32 euros al día Y un camión desde 62 euros Y también puedes alquilar Mediodía Celtacar te ayuda En tiempos difíciles Celtacar Con la confianza De Llorenza Automocion En Elche Avenida De Alicante 205 Teléfono 965 102 772 Si te gusta comer bien Muy bien Restaurante Rincón de Galicia Todos los días Un fantástico menú O si lo prefieres A la carta Pulpo Zamburiñas Empanada gallega ¿Quieres probar un arroz con bogavante Para chuparte los dedos? ¿O un chuletón de ludo? Rincón de Galicia Los mejores pescados Y mariscos frescos Y de jueves a sábado Las cenas Que mejor sientan En Elche Restaurante Rincón de Galicia En calle Poeta Miguel Hernández 8 Reservas al 966 670 430 ¿Vas a estudiar bachillerato el próximo curso? En Salesiano Selche te ofrecemos enseñanza de calidad en un ambiente familiar y cercano Nos avalan la experiencia y los excelentes resultados de nuestro alumnado en las pruebas de acceso a la universidad Plazo de presentación de solicitudes del 26 de mayo al 3 de junio Recuerda, cursa tus estudios de bachillerato en Salesiano Selche Porque educar es cosa del corazón Tus tres días de festival no empiezan así Todo empieza antes con un... ¿Y si salimos? Todo empieza aquí Entrando en el Seat Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras Estrena ahora tu Seat Arona con entrega inmediata Consulta la oferta en seat.es Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja, Serrauto Y en Orihuela, Oleza Motor Hay un vehículo para cada persona Nosotros los tenemos todos Grupo Serrano Automoción Prepárate para el verano en Club Deportivo Squash Moldea tu cuerpo y desconecta tu mente en Club Deportivo Squash El club referente de nuestra ciudad Disfruta de unas instalaciones únicas, acondicionadas y climatizadas Dotadas de las últimas tecnologías y novedades en fitness Cuida tu cuerpo y mente en Club Deportivo Squash Calle Mallorca 41, Elche Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Park Empresarial En las instalaciones de Gasolineras El Abierto todos los días del año para que no te falte de nada Si necesitas podar tus palmeras Todo Palmera Si quieres los mejores dátiles de Elche Todo Palmera Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado Mantenimiento de jardines y tratamiento en general Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero Búscalos en todopalmera.com Hace 25 años el mundo era más aburrido Llegaron internet, los avances médicos, la inteligencia artificial y todo En la Universidad Miguel Hernández de Elche Tú también puedes formar parte de esta transformación Cumplimos 25 años de universidad pública Con 4 campus y más de 75 grados y másteres oficiales Somos la UMH, la universidad donde debes estar Descúbrenos en umh.es Ute Elche os informa de cómo usar el Servei de Recollida de Poda Porta a Porta Si, recogím la vostra poda Fins a mil litres de capacitat A la porta de casa De manera gratuita Envíeu un WhatsApp al 680-363-774 Indiqueu pero on cal pasar para recollir la poda Ficada en una bosa o llegada amb cordes Servei de Recollida de Poda Porta a Porta WhatsApp 680-363-774 Es un servei dute elche y ayuntamente Visco Descans Todo lo que necesitas para tu descanso Colchones, almohadas, topper viscoelástico, sillones relax, sofás Y además el 40% de descuento en alfombras de yute de todas las medidas Financiación a 12 meses sin intereses Visco Descans Calle Cayosa del Segura Polígono Industrial Faima Detrás de Brico de Pod Este eres tú unas horas antes Hoy no creo que salga Me reservo para otra Y este eres tú unas horas después ¡Otra! 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 Tradíase un planazo Y con un Volkswagen Citros Desde 210 euros al mes con MyRenting Dirás sí a todos Consulte a condiciones en Volkswagen.es Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil En Orihuela, Oleza Móvil En Elda Petrer, El Móvil Hay un vehículo para cada persona Nosotros los tenemos todos Grupo Serrano Automoción Desconectar siempre los enchufes Utilizar más la bicicleta Dejar de comprar botellas de plástico Cambiar la alimentación Reducir la huella de carbono Parece difícil ¿O no? Nueva gama de vehículos electrificados de Volvo El coche en el que confías para protegerlos Ahora protege el planeta Te esperamos en Ancara Motor, Elche, Sor José Falcorta 35 Y en Aricante, Carretera de Ocaña 40 Estamos en directo desde Materialescano Y es que están desde primera hora de la mañana Con esa segunda feria de Materialescano Hemos pasado por muchos están Hemos disfrutado de mucha de la gente que hay por aquí Que no me cabe duda que solo han pasado bomba Están hasta la una y media Todavía queda un ratito Son las 12.31 minutos del mediodía De esta mañana de viernes Como digo, nos hemos venido hasta la segunda feria de Materialescano Están en las instalaciones de La Olla Que es donde nos encontramos en este viernes en directo Así que si quieres conocer más sobre las últimas innovaciones del sector Y si quieres disfrutar de una mañana networking Entre profesionales de la construcción Todavía estás a tiempo de pasarte por aquí De hacerte con un refresco De picar algo Y de disfrutar con toda la buena gente Que hoy pasa por este lugar Materialescano Es que llevan desde 1982 Que se dice pronto Hemos conocido también al fundador A la familia que continúa con el legado Y a la que no Que es la tercera generación También nos ha contado Que si tiene que estar trabajando aquí Que lo estará Porque esto se vive con mucha pasión Y es muy familiar esta casa Y así nos han tratado también En este día tan especial Que pasamos fuera del estudio de Tele Radio Marca Donde continuamos Y que nada Y en unos minutos también Además estaremos con el directo De DJ Randall O Randall DJ Nuestro DJ de cabecera Porque sabéis Que su sesión viene patrocinada además Por Mr. Crypto Eso serán unos minutitos Mientras Yo no sé si Y José me va a poner más música Hoy yo sigo contando cosas Que tengo muchas Para contar ¿Qué hago José? ¿Me callo un ratito? Venga Me callo un ratito ¿Qué hago José? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!